El programa de salas de televisión inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el año 2002 en Granma continúa en favor del desarrollo cultural de las comunidades rurales. Esta vez se benefician más de 300 campesinos del barrio de Vega Grande en el municipio de Guayarriba. Hasta allí llegaron las principales autoridades del territorio para inaugurar la sala de televisión comunitaria equipada con tecnología moderna. La apertura de la misma mejora el nivel de vida de los montañeses, quienes pueden disfrutar de atractivos materiales audiovisuales y de las bondades del sistema de rehabilitación integral con personal capacitado para estos fines sin tener que trasladarse los 20 kilómetros que los separan de la cabecera municipal. Como parte de la etapa de trabajo Granma por Más, se beneficia el desarrollo integral de los barrios con fuentes de información, recreo y salud acogida por los lugareños con respeto y gratitud. Carlos Rodríguez de Televisión Serrana y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.